Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Qué placer leer sus comentarios, saber que están conectados con nosotros y que en el día de hoy tenemos una mujer que dice que va a la presidencia de la república. Yo no sé, porque a mí que explícame si el partido de ella ya está, si lo aceptaron en la junta, si no, pero ella va y ella dice que tiene la solución para rescatar a la República Dominicana de los gobiernos parasitarios, como dice ella en sus videos, que viven polulando aquí en el país. Así que comparte con nosotros, Yadira Marte, de Rescate Democrático. Bienvenido. Hola, Yadira. No, de verdad, Anabel, Manolo, muy complacida de que se hayan tomado este espacio para invitarme. Ha sido todo un reto, Anabel. Sí, ha sido un reto. Mira, ese muchachito, ese parto, finalmente, porque Anabel tiene que ver esto, que no puedo, que esta semana, que un cliente, que esto, que lo otro. Y finalmente, bueno, teníamos una actividad aquí en Ocoa ayer y aproveché la oportunidad y entonces... Qué bueno, gracias. Cuadramos la hora. Yadira, tú eres una de las más solicitadas para Politique Andes. Es verdad. Varias gente se lleven a Yadira y ella pensaba que no la traíamos por miedo, que no la localizábamos. Ah, no, 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 porque a mí me dicen aquí, ¿qué trae? Aquí le caemos atrás. El que no ha venido aquí es porque no lo hemos podido localizar. Exactamente. No es porque tememos, a que no, a fulano no lo traemos. No, no, a todo el único que no viene aquí porque no quiere. Sí, porque según él, nosotros lo hemos interpretado. Él es el que lo quiere. Según lo que no han dicho. Exacto, sí me han dicho eso, que él no quiere y que amase. Pero bien, complacido y honrado de que estés aquí con nosotros. Gracias, gracias. Bien. Yadira, te conocimos en las redes, en quejas, esta mujer con esa boca de fuego. Vamos a hacer un poquito de historia para que la gente sepa. ¿Quién es Yadira? Tu preparación, porque se ha cuestionado mucho eso. Sí, y eso es penoso, porque nadie nunca ha cuestionado la preparación ni de Abel, ni la preparación de Danilo, ni la preparación de muchísimos neófitos sirupíticos anacrónicos que gobiernan este país. Es que yo pienso que si le mandamos a Nuria hacerle un pedigrí de su educación, pues todos estarían fuera de lo que ocupan, si no basáramos en eso. Entonces, mira, Yadira es oriunda de Navarrete. Estudié en el Liceo Pedro María Espaillat. En el año 1998 participo en un concurso nacional para unas becas en Estados Unidos, como dicen, full, con todos los pagos. Yo solamente tuve que llevar mi cerebro a esa beca. Participamos 1.040 estudiantes, de los cuales solo 42 fuimos elegidos. Y yo fui representando a Santiago. Pero dentro de la estructura, para poder llegar ahí, primero yo tuve que competir con 400 personas de todas las demarcaciones del Cibao para poder ser elegida. Entonces, mucha gente ha tomado alguna información y dice, en el gobierno de Leonel, o esa beca te la dio el PLD. No, a mí no me dio esa beca el PLD. No me la dio Leonel. Esa beca me la gané yo por mis habilidades y mis capacidades. Y corrijo. Esa beca, quien me la otorga, es la Cooperation Association of State for Scholarship. Es una institución, un órgano internacional que ya no existe porque, vamos a decir, se le recortaron los fondos. Y quien patrocina estas becas es los impuestos de los ciudadanos del Estado hacia donde tú vayas a estudiar. Porque mis títulos en ningún lado tienen un certificado de la República Dominicana, ni del Ministerio de Educación, ni tengo foto con Leonel, ni con nadie que me haya entregado a mí ese proceso. ¿Esa beca era para estudiar qué? Dos carreras paralelas. Small Business for Women, que es Administración de Negocios para Mujeres, y también Retail Management. Entonces, una combinación entre dos universidades. ¿El segundo es en español? Retail Management es como ventas al pormenor y al detalle, como manejo de la administración o la gerencia de eso. ¿En qué universidad fue eso? Una es en el Northeast Technical College y la otra es en la Universidad de Wisconsin Marinette, una universidad pequeña de una demarcación del Estado de Wisconsin como tal. La gente conoce más a Milwaukee que a Wisconsin como Estado, porque es la ciudad que la gente más la relaciona por el tema de los Milwaukee Brewers o de los Green Packers, que son los... Los cerveceros de Milwaukee. Exactamente. Exacto. Sí, el equipo de grande. Sí, por ahí que la gente asocia. Sí, porque... A veces se ha ido aprendiendo los estados por eso, por los equipos. Salud de Milwaukee, los robos de Cincinnati. En esa época, o sea, tú decías que era de la República Dominicana y literalmente ningún caucásico estadounidense. ¿Y dónde quedó ese país? ¿Qué es eso? Exacto. ¿Y tú sabes cómo ellos los relacionaban? Porque en ese momento estaban muy conectados Mike Maguire y Sammy Sosa. Exacto. Entonces, cuando tú le decías, I'm from where Sammy Sosa is, ah, ok. Entonces, te conectaban con el país por vía de la figura de la pelota. ¿Eso era en inglés todo, Yadira? Es un... Fue un programa bastante extenso porque uno de los requisitos del programa era que tú no podías saber inglés. Tú tenías que llegar al lugar y te ponían en una demarcación que fuera acorde con la carrera que tú elegiste y el reto era que te ponían a vivir con una familia norteamericana. Oh, los intercambios. Entonces, tú vivías con una host family que ella veía tu perfil porque había que llenar más papeles que usted te imagina. Y luego que llenaban tu perfil, ellos elegían este perfil y lo adecuaban al tipo de familia que ellos tenían. Y luego de que tú duraras un año y algo con ellos, entonces luego tú te ibas a mudar a los dorms de la universidad para donde tú ibas a elegir compañeros de otros países para mudarte en los dormitorios de la universidad y luego tomar esa independencia que... O sea, ese es el objetivo. El objetivo era volverte una mujer de negocio, volverte independiente, enseñarte a manejar una chequera, saber de finanzas, cuidar tus finanzas. Entonces, la universidad me entregaba los libros cada que pasaba un semestre. Yo tenía que hacer un trabajo comunitario para que me entregaran el cheque, que era el cheque como de los guris. Vamos a suponer mi pasta dental, mi toalla sanitaria. Ese era un cheque aparte. Y luego me entregaban también un cheque que era para mi ropa de verano o de invierno. Pero para yo poder ganarme mi cheque de mi mesada mensual, yo tenía que hacer trabajo comunitario. O sea, tenía que entregar una cantidad de horas y tenía que servirle a la comunidad porque era la comunidad que estaba pagando mi beca. Y como hay ciudadanos americanos que, de igual forma, no tienen dinero quizás para ir a la universidad, era una falta de respeto que me lo regalaran sin que yo colaborara con la universidad. Muy válido, muy válido. Entonces, un programa muy organizado, a quien yo le doy muchas gracias a la coordinadora, la señora Valerio, porque para mí fue como pellizcarme. Porque en esa época, o sea, estamos hablando de 1998, donde tú no te visualizas. Yo salí del liceo, graduada con un 90%, todas las materias en A. Y en ese momento, pues, mi papá, mi mamá le dice a mi papá, o sea, ¿qué vamos a hacer con ella? Porque, obviamente, vengo de una familia humilde. Mi mamá dice, vamos para ver si le hago una gestión para un trabajo en una banca. Y le dice a mi papá, no, ella no va para allá porque ahí van muchos varones. Entonces, una tía me consigue algo en una zona franca. Y yo me voy con mi tía a trabajar en esa zona franca, a hacer cosas de tabaco. Y yo decía, mira, en esta etapa de mi vida yo puedo escribir un libro que diga cómo pasar de operaria a empresaria. ¡Wow! Porque realmente es una historia. ¿Qué pasaste a empresaria? Sí. Es que yo tengo 10 años. Bueno, ahora, el 11 de septiembre, mi empresa Boss Business Autorcing Solution, tengo 10 años en el sector de Zona Franca, en el Caribbean Industrial Park de la Zona Franca de Santiago. ¿De qué trata tu empresa? Es una empresa de outsourcing e intermediación comercial. O sea, yo represento marcas. Ahora mismo estoy desarrollando una línea de productos de empaque propias con un chino. Yo tengo mi línea propia de janitorial surprise, diseñada por mí, ejecutada por mí, maquetada por mí. Tú eres mercadóloga también, ¿verdad? Sí. Pero tú te das aquí eso. Sí, eso fue luego que yo regresé de Estados Unidos. Entonces, yo trabajé para los Bonarelli, trabajé en Pizzarelli, trabajé en el Grupo M. O sea, tuve una gran experiencia empresarial. Trabajé en los hoteles Barceló, como relacionadora pública. Trabajé en el aeropuerto Punta Cana también. Era asistente del general Valópez en ese momento, en el aeropuerto de Punta Cana. Siempre ha estado al lado de los ricos. ¿Qué cosa, eh? Qué iron único, ¿eh? Siempre ha estado al lado de los ricos. ¿Qué sucede eso? Me hizo un currículum poderoso. Y luego entonces, en ese proceso de ese currículum, yo decidí, como decía, me quedé con esta parte de la beca. Yo quisiera como seguir aprendiendo. Me puse a estudiar mercadeo. Me gradué entonces de mercadeo. Y luego que constituyo la empresa, me instalo y todo. Que no fue fácil, porque no es fácil emprender. Si fuera tan fácil. Todos. No solo emprender, porque quizás tú puedes poner un negocio. El tema es mantenerlo. Sí, es cierto. O sea, crear la estrategia mental. Y tú sabes, no tengo el apellido, la ama, bonarelli, bermudez, y todo eso para que me den empujones. Sino que han sido empujones de la creatividad y de la experiencia. Bien. Que le agradezco bastante. Entonces, luego de ahí, monto la empresa. No, monto la empresa no. Me contratan dos multinacionales. Me contrata una multinacional de empaque. Una pequeña acotación. ¿Tú has trabajado en el gobierno? ¿Has tenido tu cheque en el gobierno? Nunca. ¿Has comprado tu cheque del gobierno? Nunca, Manolo. Ok. Nunca. Prepárate, porque te voy a hacer algunas preguntas, con tu permiso, un poco incómoda. No, no, tranquilo. Pero que tengo que hacer mi labor. No es personal. No, a tu labor yo no tomo esas cosas personales. No. No, tú no estás fichada. Manolo, si tuvieses fichada, no me dejan sacar el carnet, porque ahora te piden hasta un papá Nicolau, una certificación, una vaina, para poderte, para darte una línea de crédito en todos lados. Te piden, oye, vida. ¿Tratamiento psiquiátrico? No. 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 Porque hay una gente que dice, es una loca. Es como una loca. Tú no has estado en tratamiento psiquiátrico. Ni has consumido. No. Tú bien, pura. Pero tú te bebes tu romito. No. Tú salves. Tú no bebes. No, no. A mí me gustaba el vino, pero me puse a estudiar nutrición, Manolo, que tiene como cinco carreras. Ay. Y ahí entendiste. No debo seguir tomando. Está bien. ¿Y tú no fumas? No. ¿Tú no fumas? No, no, no. ¿Vamos a armar políticos? ¿Vamos a armar tuyo? Ay, yo tengo una maestría en negocios internacionales de la Universidad de la EAE. También. Esos títulos tú los tienes en la casa. Claro que sí. Tengo una certificación de la International Coaching Federation de Canadá. Y también tengo una certificación de overmanagement del Disney Institute. Y también tengo una certificación. Esas certificaciones, Manolo, son a 10 mil dólares cada una para que tú te claro. Y nada más una semana. ¿Cómo así? Espérate, explícame eso que no entiendo. Una semana nada más 10 mil dólares. Sí, porque tú cuando entras a una certificación de esas, ahí hay gente de la CIA, ahí hay gente de Stanford, ahí hay gente, o sea, que la mandan a hacer ese tipo de certificaciones porque trabajan para instituciones de alto nivel. Pero después que tú te has matado en tu vida, que tú conseguiste saber que en el 98, que te ha dado vuelta de Punta Cana para acá, para el Ege, y yo que, ¿de dónde se te mete en el caco que tú quieres rescatar este país? Explícame. Pero oye. No, tú no pasas tu vida normal. Gánate tu cuarto feliz con tu marido. Con tu marido Roque, Roque. Mira lo de Marta Larriza. Sí, por eso. Tú también no Marta Larriza. No, porque él estaba en eso sola. Sí, sí, es verdad. Que es lo que vamos a ver ahora. Ella viene peleando. No, ella viene peleando hace rato. Sí, ocho años. ¿Qué? Ocho años bajándose. Ocho años peleando, Anabel. ¿Tiene tu marido? ¿Tiene tu marido? Yo a veces me cuestiono, Anabel. Ajá. ¿Qué es esto? Yo debería, oye. Yo viajaba cuatro veces al año y cinco veces al año. Claro. Tú viajas para el pueblo ahora. No. Ahora para allá que viajas. ¿Y ahora? Pero yo me siento feliz. Yo estoy feliz. Porque llegué a una etapa de mi vida. Pregúntale eso. Lo que le iba a preguntar. Manolo, mira, yo llegué a una etapa de mi vida que ahorita lo preguntaron. Que si había algún precio para comprar a Yadira en estas cosas políticas. Y yo dije, mira, para mí no hay un precio económico para compararme. Porque con la corta de edad que tengo me siento sumamente satisfecha de las cosas que yo he hecho. Me he montado a limusina, yo ando en helicóptero, yo he ido a Las Vegas, no sé cuántas veces. O sea, yo he ido a Colombia. Me falta la otra aquí en Europa. Pero realmente me siento tan plena con las cosas que he hecho. Oye, que yo le he construido. Yo le he construido. Yo tengo tres años que no viajo nada más porque no quiero coger pela. Y dime algo. ¿Tú tienes impedimento de salida? No. No. Ay, Manolo. Ok. ¿Tienes marido? Claro, Manolo. ¿Está aquí sentado? ¿Es el marido? No, no, no. Pero eso lo sabemos nosotros. Pero está bien. Porque la gente lo sepa. No lo sabe. Yo te voy a preguntar lo que la gente quiere saber. ¿Joven? Porque la gente un poco te liga. ¿Qué? Es una muela aburrida. Por eso que no tienes marido. Sí, que tú no tienes marido. No voy a demandar, Manolo. Porque eso es probatorio. Digo, por eso es que tú vives peleando. ¿De qué tiempo tú tienes casada con tu marido? No, nosotros juntos. No lo hemos legalizado. Posiblemente que lo hagamos en los próximos años. Con cubina. Entonces, ¿están probándolo? Tenemos cinco años probando. Ah, están bajo observación los dos. Está muy bien. Está bien, prisión domiciliaria. Tú sabes, Manolo, algo que... Te enamoraste, te enamoraste. Le decía yo. Te enamoraste y te llamé el marido como para ver. Él está chequeando el celular y eso, pero no, bien. Ay, no. Hombre, tranquilo, se ve mal. Tú no chequees el celular, ya dirás, con lo fuerte. Es que mujeres como tú tienes un hombre manso, obligado, imagínate tú. No. Mira, ¿tú sabes lo que yo le dije a Anabel? ¿El qué? Cuando yo llegué aquí. ¿Qué? Que él me ha convertido en una mejor persona. Qué bueno, qué bueno. Y cuando una mujer dice eso... ¡Uy, ay, ay, ay! Eso es grande. Ahora él sabe mi técnica, eh. ¿Cuál es la técnica tuya? Yo, si no veo nada, no hay problema. El día que yo encontré... Adiós. Algo va a echarle. Ok. Porque yo ni aguanto cuernos, ni aguanto golpes, ni muchachos en la calle. ¿Ya? Allá tratan mal. ¿Qué es lo que tú no aguantas? Dime la tripleta, ¿cuál es? Ni cuernos, ni golpes, ni muchachos en la calle. Eso no es posible. Muy bien. Perfecto. Sí, pues se ve muy feo. Está guapa. Y el Mario por ahí pegado al cuerno. Para tú así, mientras tú no... Pero con el Mario no es guapa. Mientras tú no ves nada, todo está feliz. Porque usted no ve en corazón que no siente. ¿Verdad? Pero si ya es una cosa que es obvia, que está alguna de esas fenómenas que te puedan a ti quitar tu paz, yo no estoy dispuesta a eso. Y eso no es negociar. Pero tú no estás dispuesta a pelear a tu marido si te lo van a quitar. No, te voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Y tú no peleas a tu marido? No, te voy a explicar. ¿Cómo que si te lo van a quitar? Voy a decirle a una muchacha que le quiere quitar el marido a ella, pelea a su marido. Te voy a explicar, Manolo. Dale. Cuando dos personas deciden estar juntas, es porque tienen una razón de ser. Sí. Y el compromiso es con la relación. Sí. Si aparece un tercero y yo voy a culpar el tercero de una decisión interna, entonces la que está mal soy yo. Yo no puedo ir a pelear con una persona externa cuando él le pueda faltar a la relación. El responsable es él y con quien tengo que hablar es con él, no con la persona de afuera. Y aquí la gente comete el error y dice, ay, me dañaron mi matrimonio. Ay, esa persona. No, mi amor, ninguna mujer te daña tu matrimonio. Tu marido no fue leal a los principios establecidos dentro de tu relación. Tú no tienes que estar enojada con nadie ni maldecir a nadie ni nada de eso. Entonces, es él. Muy bien, muy bien. Vámonos al mambo. Dale. ¿Qué es lo que te motiva a ti a decir que tú quieres ser presidenta de la República? Pero yo nunca he dicho eso, Anabel. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? ¿Y Yadira va para dónde? Yo no he dicho eso nunca. ¿Qué no? Anabel, mira, Manolo lo digo aquí. Pero mira. Que él buscaba cosas y tenía que haber evidencia. Yo te voy a demandar, Anabel. Yadira va 20-24. Ah, pero Yadira va, pero tú no has dicho para dónde, si es para regidora, si es para diputada, si es para... Nadie, nadie, para esos cargos menores, para esos cargos menores, nadie dice fulano va. Yo voy... ¿Tú a pira? ¿Tú a pira? ¿Tú a pira entonces? ¿Tú a pira? ¿Tú a pira? ¿Tú a pira yo pueda servirle mejor al país? Pero tú, pero espérate. Eso de... ¿Tú tienes un partido? ¿Que estás formando un partido? Nosotros acabamos de formalizar con una institución partidaria un acuerdo recientemente. ¿Con quién? Y eso está... No lo podemos decir. No puede. Eso está... Después del 25 todo el mundo se va a enterar. ¿Después del 25 de agosto? Claro, porque recuerda, nosotros teníamos una actividad el domingo 13, donde se iban a formalizar todas estas cosas. Y adivíname. La Junta. Qué cosa tan extraña que el misma semana de nuestra presentación aparece un memo de la Junta que dice que todo aquel... Entonces nosotros íbamos a ser los primeros. Entonces nos iban a multar. Pero ahora no somos nosotros. Es Abel y el PLD. Entonces estamos esperando. A ver lo que es la Junta, las sanciones que la Junta le va a poner a eso y el nivel de respeto porque nosotros estamos respetando a la Junta. ¿Qué dice el memo? ¿Qué prohibió la Junta? No, no. Que no se pueden poner guayas, que no se puede hacer mítines políticos. Vamos a una Junta a Suiza. Llegaron ahora al país. Óyete. Pero tú... Hace rato que la campaña arrancó. La Junta tiene que sancionar al presidente Luis Abinadel y al PRM. ¿Por qué? Claro, porque el presidente hace un pronunciamiento de que él se va a lanzar. Es un mitin político y está establecido en el meme, Manolo. Entonces ellos están violentando sus mismos esquemas. ¿Qué te estoy diciendo? Tú ves que el sistema tiene problemas, pero nosotros somos personas que nos acogimos al establecido por la ley para entrar dentro del marco, Manolo. Deja tu mareo. ¿Cuál mareo? A mí no me salto y digo, no se sabe si es para regidora, si es para diputada. Es que esto no se trata de mí, mi amor. ¿Quién fue el que lanzó esa bola de que era para presidente de la República? Mira qué sucede. Hubo un video en directo al show, en el segmento que yo tenía, donde Wilson los Martes, por este revolú, pues tuve que decirle a Wilson, te voy a quedar mal, no voy a poder. Entonces, cuando dijeron que iban a hacer la reforma policial, que agarraron a los policías, las madres se estaban quejando, que le estaban asesinando a los niños, los jóvenes y tal. Yo tomo y me paro en el segmento y doy en la mesa y digo, pero caramba, o sea, préstenme la banda un año para ver si yo arreglo esto. Resulta entonces que ese video se volvió viral y en función de eso, los fans, que ya viendo mi postura de, como decir, mira, ya está. Entonces, yo dije, es más, ya dirá, va. Pero yo hice eso en un contexto emotivo, en función de una indignación y dije, pero préstenme esa banda un año a ver si yo no arreglo esto, tú sabes. Y en función de eso, entonces han sacado ocho, ya dirá presidente, ya dirá 2024, pero no soy yo, eso son las redes. Y eso a ti te molesta. Eso es, eso es, eso es. Y eso ahora te molesta a ti. No, pero imagínate, ¿qué tú vas a hacer con la gente? ¿Qué tú puedes hacer con la gente, mamá? Pero ahora te sientes tú con la gente molesta. Tú que ibas como diputada y ahora te están visualizando así. Es un bullying, tú sientes que te están haciendo un bullying, tú, presidente, es un bullying. Mira, eso es una responsabilidad tan grande que te la podría comparar. Yo no tengo hijos, pero te voy a decir algo. No existe un ser humano en esta tierra que esté preparado primero para ser padre y estar preparado para tener esa posición presidencial. Es una posición con mucha responsabilidad, que tú puedes tener el deseo, puedes tener la voluntad, puedes tener el coraje, cualquiera de nosotros lo puede tener. Ahora, es una responsabilidad de envergadura, por eso te la comparo con ser papá. Porque en el proceso de ser papá, tú no sabes cuando tengas esta edad cómo se te va a comportar el adolescente. Cuando está empezando, tú sabes que ahora está en memes que hay que tratar de que no se mate, porque esa es la función, ¿me entiendes, muchachito? Es verdad. Entonces, que sobrevivan juntos. Entonces, eso es como eso, tú ves, y eso tiene muchas etapas, tendríamos todos que ponernos en esa sintonía real, porque eso no se trata de Yadira, ni se trata de un partido. Por ejemplo, asumamos que tú fueras la presidenta de la República, ¿cuáles cosas tú harías para corregir este país? Por ejemplo, ¿qué tú harías con la policía? La policía hay que refundarla. Eso hay que hacer un organismo mixto, coger los mejores de cada cosa. ¿Tú confirmarías al actual director de la policía? No, 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 Manolo. Aquí hay que hacer grandes transformaciones, por favor. Si queremos arreglar el país, tenemos que hacer grandes transformaciones. Pero se está haciendo una reforma de la policía. No, pero aquí es un fideicomiso privado, la policía no es del Estado, la policía es de unos millonarios multinacionalistas, de multinacionales. El Intran es un fideicomiso con una negociación 90-10. La Policía Nacional es un fideicomiso, o sea, nosotros pagamos los impuestos para que unos millonarios se beneficien con la policía. Tú sabías que 146 mil efectivos que hay aquí en el país, solamente 6 mil están a la disposición del pueblo dominicano, pero pagamos pues 140 mil. ¿Y los otros dónde están? No sé, Manolo. Instituciones privadas dándole servicio a Juanito Pérez, dándole servicio, pero ¿quién está cobrando ese dinero, Manolo? Para que la gente entienda, según tus datos, los números que tú tienes, son 140 mil policías. ¿146 mil? Efectivos, efectivos policías. Entre todos los militares del país, efectivos. Cuerpos castreses completos. Bien. Y entonces, a disposición de la ciudadanía hay 6 mil. Sí. Faltan 140 mil, casualmente. Porque los otros hacen trabajos privados. ¿Trabajos privados? Si, por ejemplo, yo quiero dos guardias en el supermercado, tal, te lo mandan, pero esos cuartos lo cobran general, lo cobra una persona que está, pero el uniforme lo pagas tú, la bota la pagas tú, las armas se las pagas tú. O sea, nosotros como ciudadanos. Eso es lo que es un fideicomiso. O sea, el fideicomiso es, Manolo, tú eres el dueño de la casa. Le alquilan la casa a ella, pero yo soy la que cobro la renta. Y cada vez que se daña la casa, a ti te llama para que tú busques cuatro prestados, para que arregle el toile que se rompió. Pero lo estás cobrando tú. Pero yo siempre voy a cobrar. Ok. La casa es tuya, Manolo. Pero cuando se daña la casa, que ella la está viviendo, tú tienes que buscar cuarto y resolver eso. Y tú cobrando la casa. Y yo siempre voy a cobrar la casa. Es un fideicomiso. Esas son las genialidades de la amiga Faride. ¿Tu hermana Faride? ¿Qué es lo que te pasa con Faride? ¿No conocen las figuras del fideicomiso? Una señora que ni matemática sabe. ¿Quién que no sabe matemática? Faride no sabe matemática. ¿Pero cómo así que más Faride? ¿Y que no sabe de leyes, dijo? ¿Una mujer que es abogada? No, 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 no. Mira. ¿Qué es lo que te pasa con Faride? Que tú seas abogado no significa que tú tengas lectura comprensiva. Ay, santísimo. Porque ¿cómo tú me vas a decir que tú eres abogado, que tú sabes de leyes y tú violas el artículo 6 de la Constitución, que dice toda ley o todo decreto que vaya en contradicción de esta Constitución, que da nula de pleno derecho? Entonces, ¿cómo Faride firma un fideicomiso en el cual están privatizando las instituciones públicas? ¿En qué país tú le entregas, di que tu policía, di que a una multinacional? ¿Manda a matar a Manolo? Pero ven acá, nos pusimos locos. ¿Cuándo fue que nos volvimos locos aquí? ¿El presidente Luis Abinadera ha escogido este país y lo ha repartido como una finca personalizada? Porque él, para llegar al poder, favore, 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 favore. Después, toma tú, toma tú, toma tú, toma tú. Pero él piensa que él nunca va a salir del poder. Yo diría, ¿a ti nunca te han llamado del poder como para que le bajes un poco a tus denuncias? Nunca, ¿verdad? Ay, Manolo, yo tenía gente de G2 detrás de mí en el PLD. Ah, el gobierno del PLD. El gobierno del PLD. ¿Cómo te fue el gobierno del PLD? Sí, porque Daniel era muy susceptible, ¿verdad? Bueno, de ahí fue que salió toda esta cosa de estoy cansado. Fue del gobierno del PLD realmente. ¿Qué te pasó con el gobierno del PLD? No, yo casi me quebran el negocio. Lo que pasa es que yo paso delante de ellos. Yo estudié negocios internacionales. ¿Qué te hacían ellos para quebrar el negocio? Mira, hay un carnet de importación que yo estoy registrada bajo una ley especial, que es la ley 890. Entonces, todo lo que yo compro, o lo vendo dentro de esa estructura de la ley, de ese mismo negocio, o lo exporto. Entonces, si yo compro algo en el mercado local, para venderlo dentro de esa estructura, para exportarlo, tiene que tener los impuestos eliminados porque entra dentro de una estructura que está exenta para poder ser competitivo dentro de ese mismo rubro. Sí. O sea, tú no compras... Según la ley. Tú no compras, exacto. Tú no puedes tener unos pantalones de 25 dólares con unos costos impositivos altos y una mano de obra que no vaya acorde con el precio que tú quieres comprar ese producto en el extranjero. Por eso se le dan unas cuotas internacionales a cada país. Entonces, unas personas en el país, en el mismo sector mío, empezaron a coger el carnet para hacer 400 apartamentos, cogerse el ITEBI, e hicieron de todo. Entonces, en el gobierno de Danilo ellos se pusieron muy creativos y mandaron a laquear todo. O sea, no le entreguen carnet a nadie hasta que ellos vengan y se pongan al día con este abuso que han hecho del uso del carnet. Bueno, ¿y era un correctivo que había que hacer? Sí, sí, pero entonces pagamos más o pues sin más rollo. Ah, ok. ¿Pero sabían quién era? Sí, pero ellos... ¿Cómo podían hacerlo con ellos? Ellos reglaron su negocio porque a mí me estaban extorsionando, me estaban pidiendo un millón de pesos. ¿Para? Para darme el carnet. Para darte el carnet que ya tú tenías como para devolverte el permiso. No, exacto, pero que eso era una extorsión. Ok. Entonces... ¿Quién te pedía esa cantidad? Manolo, estate tranquilo. ¿Quién te la pedía? No, estate tranquilo, Manolo. Ah, pero yo te dije que hablara sin miedo. Estaba protegida por la novela. Por mí no, yo me mando corriendo y te... Tranquilo, Manolo. Ok. Dale, sigue. Bueno, era una organización en la que había un abogado que estaba representando a todas las partes pequeñas y obviamente, pero ya tú sabes lo que había ahí. Muy bien. Entonces, yo dije que no porque yo no había hecho nada. Y yo me la jugué, vine para acá, me le senté cuatro horas en el Ministerio de Hacienda, me le senté cuatro horas en la DGI y después de cuatro horas de esperar que la doña fuera para el salón, se comiera un helado, porque así era la que estaba ahí en ese momento. Me saca una gaveta y me dice, sí, yo tengo su carnet aquí, pero no se lo puedo entregar. ¿Por qué? Digo yo, pero yo no tengo que ver con que los otros hayan hecho algo que sea incorrecto. Además, hay un error fiscal ahí. Nuestros comprobantes fiscales son 114. Lo del mercado local son 101. Entonces, si yo tengo un comprobante fiscal 114 y yo compro sin ITEBI un producto, yo no puedo devolverle 18 al gobierno porque ¿a dónde se lo voy a pagar? No hay forma porque yo no estoy en el enlace de traspasar el ITEBI. O sea, si tú compras un producto con ITEBI, te va a ganar 20 pesos, se lo va a vender Anabel, tú te ganas los 20 pesos y traspasas el ITEBI. Pero en esa ley, ¿a quién tú le vas a traspasar ese ITEBI? No hay forma. Entonces, yo le dije a la señora, mire, lamentablemente aquí van a pagar los mansos por los cimarrones, pero yo necesito que usted me entregue mi carnet porque si no yo voy a hacer una rueda de prensa con toda esta extorsión. Yo no sé de a dónde a mí me salió eso porque yo es una persona que todo el tiempo era trabajando para mi familia y tranquila, pero tocaron una tecla dentro de mí. Te metió como algo así. Sí, si no tocaron una tecla dentro de mí que se volvió una indignación. Y entonces yo mirar el sistema y la manera como te trataban, eso me fue llenando más de incomodidad. Y yo dije, no, esto no se va a quedar así. Ahí se me montó el motrico a mí, pero no te apures. Digo, ah, esto es así. No, pues vamos a darle como es entonces. Yo tenía un cliente en ese momento que le estaba administrando como 5 millones de dólares de mercancía. El cliente se me va, yo tengo que entregar el almacén, todo. Yo agarré, documenté todo como una periodista, ta, 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 hice un expediente. Se lo mando a la señora, subo para la capital. Yo vine como seis veces aquí. Después viene la señora nuevamente y me dice, el carnet yo lo tengo aquí, pero tengo autorización de que yo no se lo puedo entregar. Porque Danilo está muy incómodo con un video que usted hizo. Oye, digo yo, sí, si tú lo buscas el video, Manolo, se llama Mujer se desahoga. Está ahí en YouTube. Yo tenía una página de coaching, porque acuérdate que me gradué en Internacional de la Coaching Federation de Canadá. Entonces yo inicialmente, el arte de la comunicación era basado en dar conferencias de cómo pasar de mente de empleado a mente de empresario. Y yo hacía mi conferencia en el Nacional, iba muchísima gente. Entonces yo cojo el canal del coaching y meto este video. Y cuando yo meto ese video, el video se vuelve viral porque fue una indignación tremenda. Entonces eso le llegó a Danilo y la tipa dice... Ah, ese es el video que tú hubieras hecho antes de que ella te dijera por el video que molestó a Danilo. Sí, entonces ya me dio... Ese fue el video que molestó a Danilo. No te lo voy a entregar porque el presidente está enojado con el video que tú hices. Entonces yo le dije, pero yo tengo un año que no le hablo al papá mío. Y ese fue el que me enteró. Y a mí que me importa que Danilo te conozca. ¿Una enemiga de tu papá? Tú estabas ya dirás. Sí, que no hablaba con él porque ha hecho cosas que no también. ¿Y por qué tú estabas enemiga de tu papá? No, enemiga no, porque él no le hablaba que yo le pongo sus castigos y se porta mal. ¿Pero por qué tú pusiste a tu papá de castigo? ¡Ay! Ya tú sabes. No le hablaba a su papá que le importe a Danilo. Exacto. Dime tú. Ven acá. Ok, entonces pasa eso y ¿qué tú hiciste? Le deciste ya la franca, no te lo podemos entregar porque Danilo está molesto. Sí, no, bien. ¿Qué hiciste tú? Yo cogí, le tiré la foto al almacén y le mandé una nota de prensa, un asunto escrito ahí con la foto. Y le dije, eso lo voy a llevar a la prensa y le voy a armar un escándalo. De que si la empresa me la quiebran, ustedes son los responsables. Pero yo astutamente lo que hacía era que mandaba las cosas con conduce y le decía a la persona, yo te voy a pagar con el conduce para que tú me sigas facturando. Y entonces, luego que me entreguen el carnet, entonces tú haces tu factura. Y así fue que pude sobrevivir para no, porque realmente no podía importar nada. No podía hacer operaciones. ¿Cómo te entregaron el carnet entonces? No, porque ya yo le mando eso, ella se cogió la presión y me dijo que, ¿y cómo usted va a hacer eso? Ella se fue en estrés, pase por aquí que yo le voy a entregar su carnet. Yo le dije, no, yo voy a mandar un abogado para que lo retire. Sin embargo, con Leonel sí te fue bien. ¿Cómo que con Leonel sí se me fue bien? ¿Cómo estaba bien con Leonel? ¿Cómo no te fue bien? No, pero espérate, los próximos años yo tenía entonces un agente del G2. En mi casa se me tiraron como siete jipetas, un día yo parqueándome a meterme en terror. ¿Cómo? Sí. ¿En la época de Danilo? Sí, para que tú lo tengas claro. ¿Jipeta del G2? Sí, una jipeta a tajo negra. Una a tajo negra. Sí. ¿Y qué te alegaron cuando te... No, 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 es presión psicológica. O sea, todas juntas, yo entrando a la marquesina, todas juntas. ¡Wow! Te llegaron. Exactamente. Yo digo, no, acribillenme aquí, mátenme. No, pues yo me la monto como que no ha pasado más, si estoy para morirme a tiro. Tú sola manejando, tú sola. Sí, que me maten a tiro, no importa. Y yo no dejé de salir a las tres de la mañana o a las dos de la mañana o lo que sea con unas amigas para... Yo, mi vida normal, y esa persona montada yo decía, papo, tírala foto bien, tírala bien la foto, si tú quieres más bonita en las redes hay, porque es como tú te vas a ir a un restaurante de alto nivel a beberte una botellita de agua y con un celular en una esquina, porque estos son los agánimos de inteligencia más raros. Espérate, espérate. ¿Cómo era que te vigilaba? Tú estabas en un restaurante. Sí, entonces el tipo está ahí, pide una botellita de agua. Y yo le hacía así. Esos son los organismos de inteligencia de este país. ¿Cómo usted se llama? Es el tipo de inteligencia que es usted. No, yo trabajo para el organismo de inteligencia. ¿Cómo usted se llama? Ayadira Marte. ¿Cuál inteligencia es esa? No es muy inteligente. No, no, no. ¿Cómo tú me estás haciendo inteligencia a mí, preguntándome mi nombre y tirándome fotos? Oye, yo te lo detecto, te lo detecto. ¿Y tú no tenías miedo? ¿No tenías por lo que te pasara? No, porque Anabel, oye, tú, no, o sea, a mi familia yo trato de no meterle en esto. No, pero que ellos supieran. Ay, si te pasaba algo, Yadira. Oye, Anabel, si tú tienes miedo a estar vivo, tú no deberías vivir, porque lo único seguro, seguro que tú tienes en esta vida es morirte. Eso es lo único, eso no hay forma. Mira, tú puedes andar con 20 guardaespaldas y tú estás en el segundo piso y tú tropezaste y te vas de boca. Es verdad. Sí, es verdad. Y los guardaespaldas, ¿por qué son? Tú entraste al baño y te diste un golpe. Son los más frágiles. Y, óyete, cuando te toca, de la manera que estás decidido que te toque, eso no te lo despinta a nadie. Todas las protecciones que Leonel te dio, te cubrió, te protegió, te dio una beca, te dio sueldo y todo eso. Dame, háblame de eso. No, 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 usted vino a decir toda la verdad, Yadira. Pero, 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 Manolo, tú tienes eso, pero yo te mando. No, no, yo te pregunto. Si tú no tienes prueba, Manolo, yo te voy a demandar. No, yo no tengo carnet de comunicador. Yo soy un enganchado, yo soy un preguntador, yo no soy comunicador. Será 2004, 2008 y 2008, 2012, ¿qué tú dices? Exacto. Leonel, ¿cómo te fue con él? ¿Cómo te fue en esa época? No, porque yo no estaba en nada de esto. Nada. Con Leonel, tú no tuviste problema. Los aspectos políticos míos empezaron a partir del año 2016 en adelante. Lo que indica que no es posible que tú hagas una alianza con la fuerza del pueblo. Ay, Virgen de la Alta Gracia, señor, repréndelo. Saca ese espíritu que da dentro de él. No, pero... A ver, ¿qué es, señor? Ok, pues espérate, con Leonel no, con la FUPO no. No, no hay... ¿Por qué con Leonel no? Tú no te alegres. Mira, te voy a decir por qué. Dale. Leonel para mí debería estar preso. Es la persona que más daño a nivel constitucional le ha hecho a este país. Leonel cambió la constitución en el año 2010. Yo soy una persona sumamente patriótica. Entonces, si tú haces este acuerdo de caballero y tú creas esta ley, la 169-14, que es una cosa aberrante y muy delicada para la República Dominicana, siendo... Estando al lado del vecino país, es una irresponsabilidad muy grande de parte de él. O sea, vendió las 32 empresas estatales. ¿Cómo va a ser posible? Que gracias a Leonel nosotros estamos importando 70 mil toneladas de azúcar, comprando el azúcar carísima, porque Leonel no le veía futuro al azúcar en esa época. Pero qué cosa más raro que las tres familias más poderosas de aquí, de Cuba, de Miami, ¿verdad? Y creo que la otra es la de Brasil. Son las que tienen el monopolio del azúcar, pero a Leonel no le veía futuro. Todas las empresas estatales que Leonel vendió no le veía futuro, tampoco le veía futuro al oro de este país. Y a Leonel yo le tengo un outfit, un taparrabo. Leonel debería andar con un taparrabo. ¿Por qué? Pero como tú haces una negociación 97.3 y luego el oro se lo llevan en Doré, ni siquiera no están dando el 3%, porque al ser exportado en Doré, que es la combinación del 70% de oro con otros minerales, dice que está exento y también le damos exoneración de... le damos subsidio de combustible. Pero con Danilo se cambió el contrato, ¿no? ¿A 50-50? No, 80-20, porque un ejecutivo americano de la Barrigol en un vuelo, yo de Miami para acá, se fue de Boca conmigo en el avión. Y te dijo la verdad. Lo más lejos que él tenía, digo, señor, tú sí eres bueno. Lo más lejos que él tenía, digo, mira cómo es que son las... Manolo, si usted no quiere que algo se haga, no lo haga, Manolo. Y por eso que no se fue sin fiel. Tú sentado ahí. Yo, veníamos los dos ahí sentados en el avión y él, y sí, ¿a qué usted se dedica? Y esto, lo otro. Y dice, oye, en inglés, el gringo, tu país está podrido de oro. ¡Guau! El gringo. Y tú, mala, ¿y tú qué? Dice, oye, sí, porque hay un estúpido, el otro, el otro gobierno, 97.3, pero este no, este. Este salió más tigre, lo cambió a 20-80, 80-20. Y te digo, oh, no me digas, cuénteme más. ¿Y qué te contó? ¿Qué te contó? ¿Qué te contó? No, o sea, hablando de los empleados, hablaba muy bien de la gente, habló muy bien de los trabajadores que eran, pero que tenían un problema con las mujeres, el romo y la bebida, y después al cuarto no le daban. ¿Qué no entendía eso? Completo el tipo. Sí, no, no, completísimo. Era un gringo chimoso. Era un gringo chimoso. Le caíste bien, Yadira. Yo tengo la peculiaridad, Anabel, que, por ejemplo, la Yadira de las redes, que la gente le pone un estereotipo cuando la persona realmente comparte conmigo y dice, guau, pero yo no sabía que tú eras así. ¿Te tienes miedo? Ok, entonces... Entonces, espérate, que quede claro. Farideh y tú, si tú ves a Farideh, tú tienes la oportunidad de ver la idea. Le digo lo mismo que le dije cuando la fue a visitar. Que le dijiste que ella es de la promotora de ideología de género. No, que, o sea, realmente ella le falló el país. ¿Por qué? Porque sí, porque, o sea, la gente votó por ella en función de que entendía que ella iba a hacer una labor loable. Y una mujer que no sabe matemáticas, lo que se ha puesto es afanar con unos fideicomisos. O sea, para tú hablar de fideicomisos, no es solo un elemento jurídico. Tú tienes que saber de números, porque tú estás hablando de porcentaje que le beneficia al país. Entonces, ella te dice, o sea, y el mismo presidente, que para mí el presidente es con la versión 2.0 de Gonzalo Castillo. Esa es la percepción que yo tengo. Porque tú te imaginas cómo... Ah, que Luis Abinader ganó. ¿Pero a quién le ganó a Gonzalo? Ay, Dios mío. Explica, pero vamos a la lógica, Anabel, por favor. O sea, ¿contra quién es que tú estás compitiendo con Gonzalo? ¿Contra quién es que tú compites, Anabel? Porque si tú me dices, no, lo que pasa es, mira, que ahí había unas personas de niveles que tenían capacidad de... Pero espérate, sin apasionamiento. En esas internas del PLD, que era de que Leonel y Gonzalo, ¿tú crees que sí que le hicieron un fraude a Leonel? Pero lo que pasa es que Daniel un tigre, Daniel un político, Daniel un tigre, Daniel un tigre, Daniel un tigre, Daniel un vienes de la calle. Yo tengo una frase que dice que la experiencia le ganó a la inteligencia. Ahí está. Es muy tigre, entonces lo que Daniel lo quería era seguir jefiando por vía de él y titiritearlo. Pero él no puede mangonear a Leonel, pero a Gonzalo sí, a Gonzalo un muchacho mandado. En las internas del PLD, donde Abel gana y se lleva a Margarita, para ti fue... En la cara. Háblame de eso. Y Domínguez Brito... Pero Margarita, la única que le acercó a Margarita es Chayán, porque ella es su padre. De forma a nadie. Y cómo hace. Margarita no tiene más popularidad y más arraigado político que Abel. ¿Qué no? Es imposible. Lo que hicieron es ese análisis. No, pero espérate, ya dirá. Hay que mandarlo para atrás, vale, cuelota. Pero puede ser que usted... En las encuestas, Margarita salía barriendo. Y por eso la vise. El que hace las encuestas es el que siempre gana. Tú has visto que una gente paga una encuesta y pierde en este país. ¿Cuál es tu valoración, entonces, de Margarita? Un elemento decorativo. Una figura decorativa en un proceso de la política tradicional, en el que lo que se necesitaba era cumplir con ciertas cuotas. Entonces, lo que queremos hacer es cambiar de un elemento decorativo, de que la mujer sea, en esa posición, un elemento decorativo y pueda ser un elemento de ejecución, pero con un trabajo de campo. ¿A dónde tú has visto a Margarita haciendo trabajo de campo? ¿En los sombreros? ¿En la cartera? Ok. ¿Con Chayán? Tu valoración. Que eso es ella que lo dijo. Y a ver, Margarita, tú eres Abel Lover. No, 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 no. Pero se conocen, Abel. El único love que yo tengo aquí es el que está en la esquina. De un marido. Ese es mi marido. Es bien. Para los que llevan anotaciones, ya tiene su marido. Ah, vino con su marido. No, ese hombre no me deja. No, no, no. Para lo que quiera que yo voy, eso. La deje se en brota. Entonces, con el reviso de respeto. Con el reviso de respeto para el caballero y para usted también. Y para la mujer mía, como debe ser. Sí, porque verdad. Mire, doña Yadira. Entonces, hábleme de su valoración de Abel Martínez. Bueno, en la estructura, te voy a poner un poco de lo que hay ahora. Dele. En la estructura política hay tres categorías de políticos. En la nueva estructura política. Abel está en la primera. ¿Cuál es la primera? La primera es el político tradicional clientelista. El del pica-pollo, los 500 pesos, que no es porque tengan liderazgo, sino porque tienen un músculo económico que mueve ese motor para poder capitalizar votos. Luego, tú tienes, es el político tradicional. Abel entra en esa categoría. Leonel, Luis Abinader y todos esos perafutanes. En la categoría del medio está el político híbrido, que es el político que viene de la política tradicional y está conectando un poco a nivel de digitalización con la masa. Ahí entra un poco David Collado y Omar. Políticos tradicionales, pero con algo. Y luego entramos, Roque y yo, en lo que es la política digital, que es la nueva política, que es la conexión wifi, no es análoga y no es con cable. Y opción democrática, ¿no está ahí? ¿Y dónde tú dejas opción democrática? Ellos sí son digitales. ¿Opción democrática? ¿Tú sabes quiénes son? ¿Minu? La gente de Minu. Eso están mofles. Atrás y abajo. Ay, yo estoy mala. ¿Qué tú opinas entonces de esta agenda que quieren llevar con la inclusión del género, la agenda 2030? Todas estas cosas que realmente, para mí, es un impacto negativo al país. Totalmente de acuerdo. O sea, yo pienso que esta agenda perversa, que tiene 17 puntos esa agenda, todo es basado en el dinero y solamente las personas que están desconectadas de su realidad pueden entrar en esa categoría. Hay un punto muy importante de la agenda 2030 que dice, vamos a acabar con la pobreza. Y tú dices, desde la perspectiva humana, tú dices, guau, qué excusa tan hermosa, qué filantropía. Pero no te han dicho, ¿cómo, Manolo? Porque los pobres lo pueden acabar matándolo de hambre, matándolo de enfermedades, no creándole oportunidades para que puedan conseguir trabajo, no ayudándolo a desarrollarse en ningún ámbito. Entonces, eso es muy delicado. La misma gente te dice, tenemos que proteger los derechos de los niños y hacer valer los derechos de los niños. Por eso es maravilloso, Anabel, pero si al niño te lo están dogmatizando en la escuela y le están diciendo que él puede tener una cosita con el amiguito y ahora le están diciendo a los niños, porque tenemos que respetar los derechos de los niños. O sea, si el niño quiere tener relaciones sexuales con un adulto y el niño así lo decide, ¿qué dice la agenda? Tú le tienes que respetar el derecho al niño. Entonces, ¿por qué yo abogo? Y abogamos nosotros en la institución. Señores, nosotros tenemos que rescatar los valores, pero nosotros, interno. Un país no puede cambiar si nosotros como seres humanos no decidimos cambiar a Anabel. Imagínate que Manolo, mañana Anabel es presidenta de este país. Que así sea. Y Manolo, cada vez que va manejando, se come una papita, tira la basura en la calle. Porque Anabel sea presidenta, tú vas a dejar de tirar la basura en la calle. Es un componente general que tenemos que asumir. Y en esta agenda, en esta agenda, esta gente van por tus hijos. Tú tienes que volverte un león agresivo, defensor de tus hijos, de cualquier depravado, de cualquier gente que esté enferma, que quiera utilizar eso como un mecanismo de derecho. Personalidades políticas que están defendiendo esa agenda. ¿Tú puedes decir quiénes son? Bueno, la misma menú no están ellos defendiendo ideologías. Sí, ellos son LGBT. Y feminismo y todo eso, pero al final... Farideh la defiende. Sí, Farideh también la defiende. ¿Y qué cosa tan contradictoria es esa? Sí, sí. Porque realmente yo entiendo que lo que nosotros debemos defender aquí son los roles. O sea, vamos a defender los roles. Yo no puedo pelear contigo porque aunque yo tenga una voz fuerte, un espíritu fuerte, aguerrido, mi condición física no me permite tener la fortaleza para yo caerme a los puños contigo. Pero de igual forma, esos organismos son hasta contradictorios. Porque yo te voy a preguntar una cosa, Nabel y Manolo. ¿Cuántas mujeres en la igualdad del derecho que exigen, tú la has visto cargando mezcla? No. ¿Y por qué no cargan blog? No. Porque tú tienes... Si tú me estás diciendo a mí que tú quieres igualdad, ¿eh? Porque tú tienes que asumir, vamos a hacer zanja, vamos a acabar la zanja para que vamos a subir un edificio. ¿Y qué rol como mujer tú asumes? El rol de la mujer. ¿Cuál es el rol? La mujer es la corona de su marido. No está ni para estar por delante ni para estar por detrás. Está para estar a la par. Y a la par de su corazón, a su lado. Tú briegas, tú cocinas, trapeas. Sí. ¿Le sabotaron los zapatos a tu marido? No, esa parte no. No. Él me lo hace a mí. Él a ti. Tú viste, viste. No, de verdad yo practico mucho los roles. Porque yo digo que para que las personas te respeten no se trata de una posición o se trata de que tú tengas un cargo, que tú tengas una vestimenta. Se trata de tu ejemplo. El ejemplo es lo que hace que te respeten. En mi empresa yo friego mi plato. Bien. Yo tengo una cocina, yo friego mi plato. ¿Cuánto empleado tú tienes? Seis. Porque yo tengo una empresa de comercialización, no de manufactura. Ok. Yadira. Perdón. Dale. No, no, no. Simpatía que yo te quería. Busquéle. Simpatiza por él. Me encanta. Me encanta Javier Milei. Ah, ¿verdad? Javier Milei. Pero mira. Me encanta. Todo el ministerio se lo va a lamber. Oye, Javier Milei está haciendo transformación y eso es muy importante para este programa y para la audiencia que no está viendo. Sí. En la nueva política no se trata del elemento tradicional, ni que yo tengo más dinero, ni que eso no va a funcionar. Javier Milei dio una lección en Argentina y en Guatemala. Se está dando otro fenómeno grandísimo que pasó también. Estaba Carlos Pineda y después que le hicieron trampa salió otra persona que no tenía ni un 1%. Esa persona ya está encabezando las encuestas ya. Entonces eso te dice mucho del sistema. Y Carlos Pineda salió de una cuenta de TikTok, un empresario en Guatemala. Entonces, la forma de hacer política está totalmente cambiada. Y el sistema le va a pasar como a Koda y a Fujifilm. Sí. ¿Tú supiste, verdad? Sí, sí. Koda, Fujifilm, un imperio. Le dijeron, señores, el celular, la gente no va a comprar los rollos. No, eso no es así, eso no es verdad. ¿Dónde están esas empresas? En dos años, desde que salió esta tecnología, se fueron a pique. Así le van a pasar a los partidos tradicionales. El ciclo de vida de los partidos tradicionales está contado. ¿Qué tiempo tú le das? Nosotros somos la nueva política. ¿Ocho años? Yo le doy a ellos, quizás como mucho, esta y en el 2028 están aniquilados. ¿Ocho años? Aniquilados, totalmente. Si el fenómeno no pasa antes, en este 24, y suceda un salto cuántico. Y la gente se volque a votar por nosotros. ¿Ni por la Maduro? Por nosotros. Por nosotros, claro. Ustedes, por ustedes. Presidenta, tú... No, 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 oye, con la fórmula que va a anunciar. Oye, con la fórmula que sea, donde sea, no, no, no. Ella es presidenta y el vice. Ya es eso. Oye, no va a ir como vice porque el vice no lo resuelve. Que no, oye, pero ven acá. ¿Y qué tú crees? Ella va a ir como vice. ¿Pero qué vino aquí? ¿Pero qué vino aquí? Cuando el vice es que es un interino. No. El vice es un interino y nunca llega al presidente el vice. Se fama. Oye, el vice no tiene limitaciones de nada. Pero él no tiene poder y tú lo sabes. ¿Y la vicepresidenta qué está haciendo en Davos? ¿El qué? Le asignan, le delegan. Oye, te voy a buscar dos o tres casitos de la vicepresidenta para yo enseñarte lo que ella ha hecho, del poco poder que tiene. No, 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 sí, ya, 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 ya. ¿Del poco poder que tiene? No, no, muy trabajadora y ella ha hecho muchas cosas. Por cierto, de Santiago, tú. Ah, ya va como vice. Dice que es muy trabajadora. Ya, ya va como vice. Tú debes de eso de primicia. De primicia, de primicia. Ya dirá, ya dirá, me tiene que responder. ¿Cómo reidora? Oye. No, me va. Me tiene que responder. Para eso te queda en tu casa. Exactamente. Tranquilita, trabaja y se nos provee. Oye, si tú lees esa función de ese oído, eso. Tú eres boquita. Sí, pero tú sabes que eso no pasa. Tú eres boquita y eres fuego. Entonces, tú me vas a responder. ¿Qué es lo que pasa contigo y a los foques? No, con nosotros, a mí, conmigo no pasa nada desde el punto de vista personal. Sí hubo un improperio de parte de él que nosotros respondimos con un documento legal. ¿Un improperio? Sí. O sea, a mí me invitan los muchachos de los musicólogos, me invitan a una actividad que ellos tenían en la gobernación de Santiago. Yo asisto a la actividad y respaldo la convocación que ellos me hacen. Luego de ahí se hace otra actividad en la Plaza de la Bandera en función de las mismas demandas porque le están quitando las bocinas y la ley 9019 establece unas normas que la policía no cumple porque es una policía especializada que debe hacer ese trabajo, no la policía normal, es la COVA. En función de eso, yo hago este video y él toma un pedazo del video, perdón, y dice que yo soy una loca vieja, que me puse, que ahora yo me volví musicóloga, que yo quería como estar en todo, una sonidista, pero él no sabe que yo fui invitada por el gremio. Entonces, en función de eso, él dice loca, dice muchísimas cosas. Entonces, yo acudo, no solo él, sino otros comunicadores también y los notificamos a todos y le dimos un plazo de 24 horas para que ellos se retractaran antes de lo que hicieron. Sí, ellos respondieron, se retractaron, hicieron un video, lo subieron y en función de eso, pues nosotros dejamos el caso hasta ahí, pero realmente lo que me da es... Entonces, después de eso, ¿has recibido invitación para asistir? Sí, ellos, por vía de Wilson, de Directo al Show, sí me hizo una invitación, pero yo no puedo asistir a ese tipo de programa. O sea, al de la noche, al Fox, ¿cómo se llama? No puedo asistir a ese tipo de programa porque yo tengo un elemento de código moral. O sea, tú me agredes de ese nivel y luego tú quieres venir a... O sea, yo no funciono de esa manera. Los códigos morales míos y de respeto son muy, muy delgados. O sea, yo respeto para que me respeten. Yo hago mis videos normales, pero no es la verdad que tú me vas a ensuciar y luego tú vas a venir a hacer conmigo un elemento decorativo. Eso no va a pasar. Yo no soy de ese tipo de personas. Y además, no estoy de acuerdo con mucho de su contenido que él, teniendo una plataforma tan robusta, pudiera él aportar más al país desde una perspectiva. Y una de las cosas que más le puedo criticar es que él le dice a la gente, de manera tan ansiosa, que no estudie porque estudiar no sirve para nada. Como el que dice, se burla de la gente de finanzas y hace muchas críticas de cosas así. Pero hay una diferencia muy grande. Él viene de un barrio. Yo vengo también de una parte humilde. La diferencia es que tú vengas de ahí no significa que tú permanezcas ahí. Y puede haber un elemento mental en el que tú siempre te quedas ahí porque no evolucionas. Y parte de esa evolución está tu proceso educativo. Porque una cosa se complementa con la otra. Tú no puedes solamente, o sea, decirle a la juventud que qué haces tú estudiando si tú no vas a conseguir un empleo. Aquí se dan muy malos mensajes. Tú no estudias para conseguir un empleo. Yo tenía la beca, yo tenía la empresa y yo me seguí preparando porque es un asunto de conocimiento mío. Yo no sé mañana de qué yo voy a vivir. Si voy a vivir del coaching, si voy a vivir de la medicina natural, si voy a vivir del negocio internacional. O sea, es una preparación que yo como ser humano, mediante yo esté viva, nunca me voy a parar de aprender. Esa es la naturaleza de la vida, el aprendizaje. Entonces aquí se le vende a la gente. Ve a la universidad, adquiere una carrera porque tú vas a conseguir un empleo y con eso tú te vas a volver rico. Nadie se vuelve rico trabajando de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Eso es una utopía. Y las personas no tienen dinero tampoco porque estos no estudiaron y estos sí estudiaron. Cuando se presenta la oportunidad y tú tienes la preparación, entonces se da el éxito. Porque ahora mismo yo les puedo regalar a ustedes un par de Boeing 747, un par de aviones. Si lo saben pilotear, se lo pueden llevar de paqueo. ¿Cuál es lo que lo vas a pilotear? Mira, yo me traigo y de todo, pero me lo llevo. Ah, no, yo me lo llevo y después tú te das cuenta. Oh, pero no. Digo, yo no sabía. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque si te lo digo, no me lo das. Pero tú me entendiste, ¿verdad? No lo puedo pilotear si no estoy preparado. Entonces también hay un elemento de voluntad, de pasión y de fe para el éxito. Las personas no tienen éxito porque ellos, bueno, son hijos de los lamas o tienen un apellido importante. Eso dentro de un círculo. Pero el 90% de las personas del mundo no nacieron con esa suerte. Porque eso sí es suerte, nacieron en una familia. Nadie perdió. Mira, la única vez que tú tienes suerte en la vida es en esa. Mira, cuando tú naces en una familia pobre, de clase media o rica, te tocó, Anabel. Oye, te tocó por gravedad. Te tocó. Ahí era que tú ibas a nacer. Esa es la suerte o la no suerte. Ya dirá. Por otra parte, tú en algún momento has echado de menos algunas voces de algunos periodistas en este tiempo, en estos días, en estos años. periodistas que antes quizás sus voces eran muy fuertes, de grandes denuncias. O no hay razones para que ellos otra vez hagan esa denuncia que en otro tiempo hicieron. Bueno, lo que pasa es que estuve como Koda y Fujifilm. Ah, eso mismo está pasando con la comunicación. ¿Cómo así? Explícanos eso. Bueno, hay gente que no sabe coger la presión de que la forma de comunicar cambió. Y tampoco no utilizan la teoría de Charles Darwin, que es la teoría de la evolución. Entonces, no es la especie más fuerte, Manolo, ni la más inteligente, la que sobrevive. Es la que es capaz de adaptarse a cambio. Cierto. Y aquí hay gente que le tiene miedo al cambio, le hiere su ego, y son incapaces de reconocer que gente que no hayan tenido esos méritos comunicacionales y todos esos estudios, estén guisando mejor que ellos. O tú le das la razón a los foques con eso. No. Claro. No. ¿Viste ahí cómo cayó? No. Le diste la razón. No. Porque tú estás diciendo, mientras que ellos preparan. No. Yo tengo una teoría que yo digo. Es que ellos lo pueden hacer. Este es el tiempo de los atrevidos, no de los preparados. No. Ahora, prepárate, pero atrévete. No. Pero mira que lo que yo estoy haciendo. Y él es atrevido. Yo tengo videos de 5 millones de views, de 3 millones de views. Sí. Pero no ando en ese tenor. Porque yo quiero sumar. Y aquí la juventud está carente de paternidad. Aquí la juventud necesita liderazgo paterno. El 70% de las mujeres de este país son madres solteras. Lo que quiere decir que la figura paterna es un ente importantísimo en este país. Si tú tienes la oportunidad de comunicar y hacer algo en lo que tú puedas aportar y agregar valor. Señora, hay una parte que no solo se trata de dinero. Hay personas con las que yo no hago negocio porque no me gustan. Porque no entran en mi estructura. Porque no me dan paz. Entonces, esos códigos morales internos, aquí la gente los vendió. Porque aquí hay gente que hace cosas por encima de lo que sea, por los likes, por tal. Y no les importa. O sea, esto no se trata de eso, señores. El país está en una descomposición moral que nosotros nos van a pedir cuenta a las futuras generaciones. Porque lo poco que nosotros tenemos aquí y los cuatro gatos, como yo les digo, de la generación de oro que quedamos, somos los responsables para esto. Porque esa generación ni ni trabaja, ni estudia, ni nada. Y luego tú tienes parte de muchos milenios y la generación Z, que eso vive en el día entero tirándose selfies. Ahí no se sabe. Dale a eso, 30 años. Aquí todo el mundo va a estudiar, ese cantante. Aquí todo el mundo va a cantar en voz. Pero chequéate esto. ¿Y los médicos para cuándo? ¿Y los maestros? ¿Y los maestros para cuándo? ¿Y los arquitectos? O sea, la pregunta que tenemos que hacer no es quién está fomentando. ¿Y los políticos que van a hacer la transformación? ¿Quién es el reemplazo? Si tú te vas a Rusia. Oye, Rusia y China están trabajando su generación de reemplazo. En escuelas hay cosas de política de alto nivel. Putin, yo estaba viendo un programa de cosas de Putin, que eso es una cosa genial. Hasta la forma de comer. Pero Putin es otro cerebro, tú sabes que eso es otra cosa. Simpatizas tú, Putin o Joe Biden. ¿A cuál prefieres? No, a Putin. ¿Por qué Putin? Porque es una persona que defiende los intereses de su nación. Y la función... No, pero Biden defiende lo de él. Es lo de su nación. Cada uno defiende lo de él. Por eso es multinacionales. O sea, son multinacionales. No, para que ella defiende su nación fuera de otra nación. Digo, pero bueno, la defiende adentro. Mira, a mi esposo yo le decía, yo estudié en Estados Unidos. Yo tengo mucho que agradecerle a los ciudadanos de Estados Unidos. Porque aquí la gente confunde. Al pueblo. Al pueblo estadounidense. Al pueblo estadounidense, sí. Que no es lo mismo. Yo le decía a él, tú sabes que lo que hace grande esa nación es que la gente, cuando se viola un derecho en masa, la gente se une de una manera increíble. Hay miles de documentales que tú puedes buscar de casos reales, de cómo los pueblos, las comunidades se han unido para un objetivo y te estoy peleando contra grandes monstruos. Pero lo que le garantiza eso al ciudadano es el sistema. Porque no importa que sea un pleito contra Dupont o sea un pleito contra, no sé, 3M o cualquier empresa de valor. Es que el sistema te garantice que va a existir un abogado. Que no le van a dar 50 millones por detrás. Y ese abogado va a representar esa comunidad. Entonces, ¿cómo tú crees que un país se puede arreglar cuando aquí la miseria del cheleo, el asunto del cuánto es para mí punto com y qué me van a dar punto ne, es lo que está presente y no está presente que haya un sistema en el que no importa, Manolo, si tú eres blanco, negro, pelo bueno o azule, si vas con la bota que vienes de la finca sucio de los plátanos o yo voy cambiada de una manera ejecutiva, es que se entienda que tú eres una persona que tú, presidente, que tus funcionarios, tú les importa, Manolo. Nosotros no les importamos a nadie en este país. No se identifican con nuestras necesidades. Y la gente lo sabe. Entonces, aquí, me decía un señor, aquí está aplicada la pena de muerte. Pero ¿y cómo usted va a decir eso? Dice, sí, Yadira. Tú nada más tienes que ir a una morgue para que tú veas un niño muerto porque la incubadora no funciona. O sea, nació el niño con los pulmones que no estaban madurados, había que ponerlo, se fue la luz, la incubadora no funciona. Una persona que de escasos recursos, o a la tercera edad, que sola no tiene hijos, sus hijos lo dejaron ahí, la señora tiene que dializarse, el aparato no sirve, o vino un funcionario y se lo dio a una clínica privada, y en esa demarcación no hay una máquina para dializarse. Con una enfermedad terminal, hay medicamentos de altos costos, no lo puede comprar. Exactamente. Entonces, tenemos nosotros que cambiar eso porque un senador, ¿cuánto gana un senador? ¿Tú sabías que un senador aquí gana más que un senador de los Estados Unidos? Sí, nosotros lo entrevistamos, un senador de Estados Unidos. Mira, son 10 millones. Aquí gana más y tiene más privilegio que un senador norteamericano. 40 millones al año ganan los de aquí, con el barrilito, los viáticos y los famosos asesores. Y el de Estados Unidos gana 10 millones de pesos, o sea, haciendo una conversión a pesos. Pero los de aquí van dos días y medio a trabajar, a la semana, dos días y medio a la semana a trabajar. Pero si tú eres presidenta, tú no vas a poder cambiar eso. Bukele tiró un referéndum en su país y de 262 alcaldías, solo están funcionando 44. Todo se puede mediante la voluntad popular. Si tú fueras presidente, ¿qué tú harías con el Congreso Dominicano? Bueno, eso lo cortaríamos a la mitad. Así mismo. Con la mitad lo hacemos. Sí, con menos de ahí. ¿Qué tú harías con el Ministerio de Educación? ¿Qué haríamos? Porque esto no se trata de mí. ¿Qué ustedes harían? Exacto, esa es la pregunta. Exacto. Esa es la pregunta. Dale. Mira, de manera personal, hay dos métodos que a mí me encantan mucho, que es el método Glenn Dogman y el Montessori. Porque el Montessori ayuda al niño a autoconstruirse. Sí, a todos. Porque la educación que tenemos aquí es de la época de la industrialización. Es una época de, o sea, te remonta a Esparta y Atenas y puedes ver de dónde sale ese sistema que tenemos educativo actualmente, porque es de producción en masa. Entonces, no necesitaban pensadores. Con lo más importante, que ya se hizo, Ministerio Público. ¿El Ministerio Público? Confías en ellas. Eso es Ministerio Público. Porque ya en Alain está ahí, en la romana noche, en un charlón. Cogía ahí. ¿No tenés un Ministerio Público independiente? En prisión domiciliaria. Ay, mi país, mi país. Yo amo este país, Manolo, porque las cosas que pasan aquí no pasan en ningún lado. Ya ella dijo con eso que ella va a ser presidenta. Y Roque dice... Si tú eres el Ministerio Público, si tú eres presidente. Eso hay que reestructurarlo. Cuando ustedes lleguen... Mira, aquí hay que meter el auditor del auditor. Y tú tienes... Sí, tú creas una institución aquí. Tú tienes que crear una institución aquí. Luego meterle un auditor interno, otro auditor interno y un auditor internacional. ¿Pero tú harías lo contrario a Javier Milley? Porque tú eres una mafia que hay aquí. Tú harías lo contrario a Javier Milley. ¿Por qué? Porque él lo que aboga es eliminar instituciones. Hasta la de la mujer, la mujer. No, eso es que estamos de acuerdo en esas partes. Y tú no te buscas duplicar más instituciones. No, no, no. No, es que no es... No, no. Porque, por ejemplo, el Ministerio de las Mujeres, eso es infuncional. Aquí debe existir el Ministerio de la Familia. Sí, eso sí. Un lugar general y luego departamental. Sí. Dentro de la estructura. Sí. Sí, de acuerdo. Entonces, el Ministerio de la Juventud, eso no sirve. Un montón de cosas que son infuncionales. ¿Cuáles ministerios para ti no sirven? Es que son tantos, Manolo. No, pero di... No, no, Manolo. Di tres. Mira, Manolo, el último ministerio que crearon aquí. Y te voy a tirar una bombita. Dale. Aquí hubo, en esta institución en la que nosotros estamos, hubo un acuerdo de este enero para las elecciones del 2024 con el PNBC. ¿Y tú sabes lo que hizo Cohen? Yo no había llegado todavía, pero esto es una primicia aquí interesante. Cohen se vendió y le dieron el Ministerio del Golf. Ese es uno nuevo. ¿Del Golf? Sí, el Ministerio del Golf. ¿Y cuál es ese? Ese nuevo lo crearon para Cohen para que no negociara con nosotros. Pero primero, ¿quién es Cohen? ¿Cuál es Cohen? Porque es del partido PNBC. Ah, del PNBC, de veterano civil, ¿eh? No, no, algo así. Él iba a negociar con ustedes. No, había un pacto hecho y escrito y todo. Y desde que el gallo pelón, como le dice Roque a Luis Abinader, él se enteró de eso y fue y lo compró para bolcotear el proceso nuestro. Pero espérate, ¿tú estás diciendo entonces que Luis Abinader le tiene miedo a ustedes? Yo no sé qué es lo que está pasando en el país realmente, pero aquí se están dando cosas muy extrañas, Anabel. Y muy que coinciden. Esto ya lo nombraron como ministro. No le crearon un ministerio. El ministerio de... Del Golf. Para que se vaya a jugar. O sea, el país se está cayendo a pedazo. Tú vas a un hospital y no hay camillas, no hay incubadoras para los niños, no hay oxígenos, no hay máquinas de diálisis. Muchos de los hospitales ni siquiera tienen una plata eléctrica sustituta que le suministre de electricidad, pero Luis Abinader, para que Cohen se estuviera tranquilo y no negociara, le dio, le hizo un... le creó un ministerio en base a su trayectoria profesional en el área del Golf. Tenemos un ministerio del Golf. Pero tú... Pero ustedes iban a tener una alianza con una gente que su perfil es elitista. Entonces, ustedes lo iban a tener a ustedes ahí. Él lo salvó a ustedes. Mira, las cosas pasan por algo raro. Dios, salvándolo a ustedes. Óyete, son cosas extrañas que pasan. Pero espérate, yo quiero que tú me expliques, ¿por qué Roque cambió? Porque Roque vino aquí, al inicio, y lo entrevistamos. Y Roque, nosotros le preguntamos, pero usted quiere ser presidente, yo no quiero hacer nada, yo quiero ayudar a mi país. Fuiste tú que lo enchinchaste, ¿qué fue lo que pasó? Oye, Roque hace rato que andaba en eso. No habló mentira. No, Roque andaba en eso, o sea, haciendo un trabajo. ¿En qué la anda ahora? No, ahora somos cómplices. ¿Qué es lo que él quiere ahora? Somos cómplices. ¿Qué él quiere? ¿Cómo que qué es lo que él quiere? Arreglar esto. ¿Cómo? Oh, pero juntos los dos vamos a arreglar esto, muchachos, y tú el que se quiera sumar. Presidente y tu vice. Todo el que se quiera sumar, Manolo. Ella no quiere decir, pero yo no sé. Manolo, tú tienes un teléfono intervenido. Ay, santísimo. Pero no ahora. Oye, eso viene desde el G2 de para atrás, eso se quedó todo conectado. ¿Cómo tú sabes que tienes el teléfono intervenido? ¿Qué es lo que tú sabes? La cara. Por ejemplo, tú estás hablando y estás en el... ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que tienes el teléfono intervenido? Tú dices cosas ahí. Y a ratito están actuando allá. Y tú dices, pero ven acá, pero yo la damadiento aquí. Pero fuera de la vía telefónica que te contactó, Anabel. Y si hubiese una intervención de tu teléfono, ella va a estar tal día en el programa. No, pero ven acá, tú te estás delatando, entonces, que tienes esas conexiones. Digo yo, si tú dices que te tienen tu teléfono intervenido. Cuidado, cuidado. ¿Se dan cuenta cuando te invitan a algunos sitios? Pero se lo tienen a Nuria. Como Nuria Senti. Sí, Nuria tumba gobierno. Mira, por último, cinco periodistas de este país en los que ya tú no crees. En Uchilora. Ay, Dios. Altagracia Salazar. ¿Que tú no crees? Marino Zapete. Sí. Ay, no sé que yo veo tan poca televisión. ¿Y por qué no crees en ellos? Bueno, porque son anti su propio país. Son pro los vecinos. Lo han expresado de gran manera. Y a ellos yo entiendo que hay que aplicarle su artículo 23, 24 y 25. ¿Que rezan? Que, o sea, declarar a los personas no gratas. Porque está prohibido por la constitución hablar en contra de tu país. Y favorecer a otra nación. O sea, si tú, Manolo, que fueras venezolano, chino, ruso, lo que sea, te casas con Anabel, que es dominicana. Y a ti se te otorga una cédula y tú te pones a decir que los dominicanos no sirven, que este país y tal y tal. La constitución te quita la cédula. Sí. Porque tú tienes que someterte a las estructuras nuestras. Entonces, yo entiendo... Pero si lo hace Anabel, a Anabel no le pasa nada porque Anabel es nativa. No, lo que pasa es, si Anabel conspira contra el país, con la información ahí sí. Es que ellos buscan equidad, entiendo yo. No, no. En función de que son humanos. Ellos hablan de derechos humanos. Que nuestros hermanos haitianos son humanos. No, no, no. Ellos son nuestros vecinos. Sí. Nosotros no nos liberamos de Rusia, ni de China, ni de Japón. ¿Por qué tú no ves la parada inglesa en Estados Unidos? Tú la ves de todos los países, menos esa. Invítame a una país para ir. La parada inglesa. ¿De quién se liberó Estados Unidos? De los ingleses. Entonces, ¿por qué no hacen una parada allá? Pero aquí no se hace una parada haitiana. No, no, no. Pero el tema es las defensas a que puedan salir a protestar, a que puedan hacer un reguero de cosas aquí. Oye, aquí hay que empezar a coger esa constitución como es y aplicar esa constitución en función de... Porque aquí todo el mundo quiere opinar y quiere decir y pone elementos emocionales a un aspecto jurídico. Aquí no estamos para complacer a nadie. Aquí estamos para llevar al pie de la letra nuestra constitución y hacerla valer por el bienestar de nuestra nación. Porque al final después esto se va a convertir en sobrevivencia. Esto se va a tratar de agua. Esto se va a tratar de comida. Y aquí nadie te está pensando a largo plazo. Tú tienes un pollo y tienes cuatro gente y tú lo partes en cuatro. Pero cuando llegan 15, es de a pedacito de ala. A pluma. Entonces, la proteína que le daba a cada cuerpo ya no va a ser la misma. Se convierte en un elemento de sobrevivencia. Entonces, nosotros, los ciudadanos dominicanos, que votamos por nuestros políticos y que mantenemos sus vidas con nuestros impuestos, estamos aquí para que se proteja y se salvaguarde nuestra integridad y se protejan nuestros recursos para garantizar nuestra sobrevivencia. No la de otro lado, la nuestra. Ahora, ya dirán. Muy bien. Pero tú votaste por Luis. Yo no voté. Tú no votaste. Yo soy antisistema. Pero tú quieres que voten por ti. Es como tú quieres que voten por ti en un sistema que tú desdeñes el sistema. No, es que el sistema político tradicional no sirve. Es por ese sistema que pueden votar por ti. Sí, ellos van a votar por el sistema para que cambiemos el sistema. Porque para poder llegar al poder y arreglar el sistema, hay que entrar en el sistema para modificar el sistema. ¿Por quién tú has votado? Sí, dilo, no importa. Dale, que te dé vergüenza. Que te digas, Dios, perdona. Cuando yo... A esa catarsis. Mi primer voto. Pero tú puedes creer eso. ¿Por qué? Por mi mamá. Porque tú sabes que en esta estructura política en la que tú te manejas, que tú sin saber nada de política, tú, como dicen, eres de Licea y eres de la Águila. Por la familia, porque es un asunto cultural. Entonces, en mi familia materna, todo el tiempo fueron perredeítas. Ah, ok, ok. Oh, Dios mío. No, no, fueron, 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 ellos eran... Perredeítas. Pero fueron toda la vida de perrede. O sea, tú llegaste a votar por el PRD. Por el PRD. Por Hipólito. Sí, por Hipólito. Por Peña. Y votaste por Juan Bó. No, por Hipólito, solamente. Por Hipólito. Y no votaste más. Miguel Vargas, no votaste por Miguel Vargas. No, yo me fui del país y después cuando yo llegué ya no, yo no me interesaba eso porque no, o sea, tú mirar esto y luego encontrarte, tú dices, ¿por qué estamos tan mal? Y tú comienzas a ver. Ni por Leónel que te dio la beca. No, Leónel no me ha dado beca a mí, tú lo sabes, te lo expliqué. Pero se dice que Leónel te dio la beca y te becó y que tú no vas a correr contigo a esa beca. Los ciudadanos de Estados Unidos te dieron la beca. Con su sudor trabajando tres turnos, pagando sus impuestos, me dieron a mí la oportunidad de estudiar en su nación. No fueron, ni fue gobierno americano, ni fue el gobierno dominicano. Los ciudadanos de Estados Unidos. Ya, entonces, oye, muy bien. Los tres mejores funcionarios que tiene este gobierno, ya. Y no tiene, Yadira. ¿Cómo va a ser? Ni uno. Aquí está todo el mundo buscándose los suyos, mi amor. Padre. Dame los míos.com y que hay pa' mí punto net. Gracias, Yadira. Yadira. Yadira, gracias. Te deseamos lo mejor. Que cuando salga tu candidatura a la presidencia, vuelvas. Ahí vuelve, Manolo. Ahí vuelve, Manolo. A la presidencia. Ahí vuelve, Manolo. Vuelva. Mira, lo que yo quiero también es agradecerle a ustedes. La he pasado muy bien. Gracias, gracias, gracias. Me he sentido muy complacida. Es otra Yadira. Otra, otra. Sí, es jocosa y todo. Y no parecía, parecía una burría. Sin marido. Una boca burría, lo que parecía. Sin marido. Una sin marido. Ajá. Que da, sandurrona. Sin embargo, no. Es un ser humano muy agradable. Chula. Una mujer preparada. Sí. Una mujer con mucha formación y mucha ética moral. Cívica. Gracias. Me siento, me he sentido muy cómoda aquí con ustedes. Y también quiero comprometerlos a que ustedes, a que ustedes también sean parte de ese nuevo rumbo que necesita tomar el país. Porque he visto muchos talentos en ustedes. Manolo, tú que has tenido que guayar bastante la yuca porque desde pequeña siempre seguí tu trayectoria. y de verdad que sí, 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 No digas de pequeña. Sí, Manolo. Tengo como una madre para mí. No digas eso. Tú sabes que... El topollillo era una verdad. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste, Manolo? Me he tenido que bajar mucho porque mucha gente en los medios pensaba que yo estaba por carita. Sí. He tenido que demostrar que es trabajo. Por carita. Tú sabes lo que es por carita que lo tienen ahí. Por lindo. Sí. No, no, no. Me he tenido que... No, entonces tú... En un país como este, porque este país no es racista, la gente está equivocada. Este país es clasista. Sí. Las dos cosas. No, este país es bien clasista porque, oye, tú dímelo, papá, ¿qué es lo que es? ¿Por qué tú sacas el paquete? Fu, 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 fu. Ese gente, ese vino, un hombre blanco. Ese tipo... Aquí se viene blanco. Es vino, ese gente. No, muchachos. Ese, ese... Ese hombre que... Ese hombre... ¿Tú da propina? Ay, claro que sí. Te cantea bien con propina. Bueno, pregunta ya. Bien. Da propina a ella. Tiene que mantener a tu marido. ¿Tú lo mantienes a él? No. ¿Lo mantienes? Ay, no. ¿Cómo que no? ¿A tu marido? No, no. El único que te entiende que no es fácil. Todo lo contrario. ¿Y quién mata? ¿Quién mata? Te voy a decir algo. Porque parecería que eres tú la que mata. No. Si supiera que no. Que no. Nos llevamos muy bien. Manejamos los roles. Y es extraño porque tú sabes que las mujeres, aunque seamos independientes, siempre quieren su cosita para el salón y todo eso. Y yo siempre recibo mi mesada todos los meses. 40, 50. Ya. 40, 50. ¿Te da mensaje? Para el salón. Yo no se lo pido. Eso es un agrado. ¿Tú tienes pelo tan malo? No, esos son agrados. Pero mira. Pero mira. En que acá está porque tú tienes el pelo. Te voy a decir una cosa. Dime. Así como tú lo ves a él. Sí. Él es una persona extraordinaria. Qué bueno. Ya no lo anuncié. Tú sabes cómo son la gente en las redes. Extraordinaria. ¿Qué pasa? Sí, claro que sí. Y yo siempre se lo agradezco a su mamá. Porque su mamá le dio muy buena formación. Qué bueno. O sea, es una persona que no espera a hacer nada. Siempre está... O sea, que tú le digas mira, ayúdame. Sino que él es proactivo a una necesidad. Habrá necesidad que tú tengas. Y entonces, ¿de eso qué se trata? Aquí no queremos andar arriba de nadie ni por debajo. Si no... ¿Y ya volviste a hablar a tu papá o sigues de castigo? Si no, papi. Tenemos un perico. Rispiaba ahí un evento familiar donde estábamos bailando los dos ya. Muy bien. Ya de levantarte el castigo. De levantarte la sanción. Sí, ya no. Eso está todo arreglado. Ok. Bueno, gracias Yadira y gracias a tu compañero que muy amablemente vinieron a estar con nosotros. Gracias. Gracias Yadira. que insistió. Sí, no. Anabel, Anabel. Se mató ahí. Mira, tú le tienes que dar propina. Sí, Anabel. Dice, dale propina. Dice. Tienes que darle a... Mira Anabel, tú sabes lo que tú deberías tener. Un incentivo por la gente. Por la gente. Por insistencia. Entonces, dependiendo de la... Ya. Como si fuera el cliente. Pregúntale a ella. Los clientes. Meta de meta. Entonces, el bono... No eres tú, pero está bien. Pregúntale. Está bien, pero no eres tú. ¿Cómo te va aquí, Anabel? Ah, no, no. Porque ellos dicen que me cambiaron el vehículo. Pero más o menos. No. Ella andaba ahí con una mármara, con una estufa de cuatro ruedas. Estaba ella. Gracias. No, mire, la invitación que vayan allá al Cibao para invitarnos a almorzar. Ah, sí, vamos, vamos. Que conozcan un poco mi actividad económica y así puedan... Para que te veamos trabajando. Sí, así pueden dar una referencia. Casal estuvo por allá. Le hicimos un almuerzo y todo. Se come bueno en el Cibao. Sí, eso sí. Qué bueno. Eso sí, somos expertos en eso. No habrá otra cosa, pero la nevera es full de comida. Sí. Como debe ser. Gracias. Gracias. Hasta aquí Politiqueando Radio.